Música Buenos días familia, buongiorno Esperando que ustedes estén hoy de maravilla El día de hoy, les deseo que tengan un bonito fin de semana Adjunto de lo suyo, family Hoy estamos de fiesta en esta casa Agradecido de Dios, porque la chiquita Emma Hoy está cumpliendo sus 6 meses, familia Esta niña va demasiado rápido Como que le están echando, no lo sé, abono O que lo que le dicen Pero va a millón Ella está bien, estamos todos bien, gracias a Dios Que eso es lo importante De este lado familia, el día está hoy bonito Hace un solecito, si hace frito Pero por lo menos no llueve y no está nublado Así que nosotros, nos vamos a Profitar, como dicen aquí, nos vamos a Aprovechar y vamos a salir A hacer algunas cositas, queremos ir al mercado Y así sucesivamente A comprar algunas cosas que nosotros necesitamos Familia, el día de hoy Así que Nada, hoy estoy media turuleca Con un pequeño dolorcito de cabeza Si ustedes me ven la cara como media Media extraña Es por ese motivo Me tomé alguito para ver si se me quita De aquí a ahorita Que imagino que sí que hará su efecto Y nada familia Iniciamos este día Como yo siempre digo Con la pila Y con los poderes puestos Hacer que este día Familia sea productivo Nuestra bella durmiente Por ahí atrás Ya se durmió Familia, como siempre El efecto El efecto auto Nada, que hablábamos Mi esposillo Familia Que aquí Las cosas se están Prendiendo complicadas De nuevo Escúchame Familia Que está en la garganta Y ella quiere gobernar Quiere hacer lo que ella quiere Aquí de este lado Las cosas se están Complicando de nuevo Con esto del bicho Según me dice mi esposo Que él está viendo En la tele En la noticia Que es posible Que nosotros Esta zona Donde vivimos Viviente Zona Yala Zona amarilla Es decir Que vamos a estar restringidos De nuevo Por ahora Nosotros podemos estar En la calle Sin la mascarina Pero Imagino que sí Vamos a hacer De nuevo Zona Yala Que es amarillo Vamos a tener Que tener Mala mascarina Hasta afuera Y para todo Es decir Que estamos Por iniciar De nuevo Familia Este Afán Es a mí De que Dicen estas cosas Una vez me viene Como la ansia Automáticamente Familia Porque de verdad Que yo pienso Que estamos Todos cansados De esta situación Familia De este bendito Bicho Que yo no sé Cuando es que Se va a ir De una vez por todas Es decir Que aquí En Italia Las cosas Están complicando Y más después Que está Esta variante Que hay nueva Están todos Asustados Y tomando medidas Y esas cosas Ya aquí Hay que ponerse La tercera dosis Ya este señorito Aquí Ya el hizo Hasta su Su prenotación Su apuntamento Para hacerse La tercera dosis Según dicen También para los niños A partir de los 5 Hasta cuando De 5 a 10 De 5 a 11 años Van a tener también Que ponerse ya La inyección Es decir Que al muchito Se la van a exigir En la escuela En todos lados Y yo en verdad En verdad En verdad Yo al niño No me gustaría Ponersela Porque aún está Muy pequeñito Y todavía nadie Sabe lo que le están Poniendo Nosotros no la pusimos Bueno Como dice mi abuela Ya nosotros Estamos pagos Pero Un niño pequeño Uno como que Lo piensa mucho Pero nada Vamos a ver Que es lo que pasa Y vamos a Seguir pidiéndole a Dios Que Dios tenga miseria Con la de cada uno De nosotros Y que este Este incubo Puedo terminar rápido Porque Mamma mía Y el día de hoy Yo estoy De mi cuenta Haciendo todo Lo que yo quiero Menos lo que Tengo que estar Que es en la cámara Hoy ni yo misma Me aguanto Familia Estaba respondiéndole Los mensajitos Tan pero tan lindos Que ustedes me dejan Mil mil Pero mil gracias Por todas esas Palavitas tan lindas Dios mío Se siente tan bonito Para tan bonito Gracias de verdad A cada uno De ustedes Les voy a pedir Que Me ayuden Con sus likes Que ayuda Mucho Mucho Pero mucho De verdad Que si Nada Yo ahora voy a ponerme A organizar un poquito Acá en la cocina Y luego Le voy a hacer una quiche A mi esposo Que eso es lo que Él quiere cenar Él está trabajando Y eso fue a trabajar Entonces Yo me voy a poner A hacer la hora Para cuando Él llegue Ya esté Frío Para que no esté tan caliente Que no es muy buena Caliente 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 Entonces Yo como siempre Como una carretilla Familia Que a veces Yo misma me doy cuenta Que comienzo a hablar Y no hay quien me alcance Yo no sé si Todos los dominicanos Somos así Pero La gran mayoría Si hablamos un poquito rápido Incluyendo Mi amor A esta negrita Que está por aquí En fin Familia Me voy a poner A hacer la quiche Y cuando le esté haciendo Más o menos Lo voy a mostrar Para que ustedes vean Como es que yo la hago Que es súper Pero súper fácil Yo la voy a hacer Con lo que encuentro En la nevera No me voy a mortificar Ni a matar La vida Si no hay una cosa Mi amor Le pongo otra En fin Hay que simplificarse La vida No complicarse Voy a estar realizando La torta Que les había dicho A ustedes Les voy a mostrar Más o menos Cómo es que yo hago La torta salada Que viene siendo Una quiche Yo voy a estar Utilizando Cuatro huevos Un poquito de pimienta Eso es queso Queso parmesano Eso es pana Que viene siendo Leche en crema O crema de leche Para cocinar Cosas saladas Y en esta ocasión Voy a usar Bacon Mayormente Yo le pongo Speck Pero usted le puede Poner bacon Jamón Lo que usted Le quiera poner Y voy a utilizar También lo que es El zucchini Que ya ustedes Me vieron Cuando lo estaba Gratullando Que viene siendo El calabacín Y me falta Aplicarle Un poquito De sal Más nada Le voy a estar Poniendo Un poquito Un poquito I need to be the one who takes you home One more time I promise that today I'll let you go Baby, I don't care if you got her in your heart I really can't reach you again from my arms One last time I need to be the one who takes you home Baby, I don't care if you got her in your heart So, how is it? I'm going to be using this exfoliator This is round If you prefer it, you can buy it like this Or if you like it, you can also do it at home If you like it, if you don't have the possibility You can buy it like this You can see how you can do it at home I need to be the one who takes you home One more time I promise that today I'll let you go Baby, I don't care if you got her in your heart I don't care if you got her in my arms One more time I need to be the one who takes you home Baby, I'm going to be the one who takes you home I'm going to be the one who takes you home Because I love it That family, I'm going to be the one who takes you home Dime, my amor Aquí está mi chiquita, mi asistente Hablando Ella ya quiere hablar antes de tiempo Family Family, hoy estoy media turuleca Media tristonga Media, no sé, media cosita En un rato les voy a explicar el motivo Recuerdan que nosotros fuimos para el mercado Pues sí, llegamos allá al mercado de Padova De acá donde yo vivo En un mercado bien chulito Porque ahí hay de todo, de todo, de todo Compré algunas cositas, family Pero yo no les pude grabar Porque eso estaba, como decimos en dominicano Timbí, full, pero full de gente Yo le dije a mi esposo, mi amor Pero parece que aquí están regalando algo Porque aquí hay demasiada gente En fin, no grabé Le compré alguna cosita a la chiquita Después se lo estaré mostrando Pero le quiero mostrar esto que compré He comprado esa preciosura en el día de hoy En el mercado Una estrela de Natales Está hermosa Familia, tiene un rojo Que no lo puedo explicar Lásame que la cámara no le hace la justicia Que le tenía que hacer en verdad Pero eso está hermosísimo Y mis dos bendiciones O mis dos colitas Ya están aquí haciéndome sombras Dime, mi amor Familia ¿Saben qué haré ahora? Ahora le haré la letra Para Babu Natale Ah, ah Family, que él dice que él ahora va a hacer la letra Para Babu Natale, familia Para Santa Claus Para los regalos Que hoy cuando estábamos en el mercado Dijo Ay, pero yo Atento David Ay, pero yo tengo que hacer la letra Para Santa Claus Entonces Ya ustedes saben Este año Por ahora es uno Pero después está Emma Era su letra Vamos a ver Qué es lo que quiere el Muchi Este año Porque esas letras del Muchi Familia Son peligrosas Esas cartas de David Ya estoy aquí Bien cómoda Bien sentadita Y con la bendición de Emma Por acá conmigo En fin, ahorita no le expliqué Porque ahorita estaba allí parada Y sabía que No iba a poder hablar Con ustedes Así que me aprovecho Ustedes saben que cada tanto Me gusta sentarme Y hablar un poquito Con ustedes Familia Y nada Lo siento como si ustedes Estuvieran aquí conmigo Como que ustedes están aquí De tú a tú De frente a frente conmigo Aunque ahora mismo Yo sé que veo la cámara Pero me siento como si estuviera Hablando con ustedes Familia En fin, familia Y el motivo familia De 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 que me he sentido así Media Media cosita Vamos a decir así Media cosita Es porque yo tenía a ustedes Como una sorpresa Vamos a decirlo así Familia En fin Yo tenía planificado Como mi amiga Y hermana Que me regaló la vida Familia Porque esa es una amiga Y una hermana Que la vida Me ha regalado Yo no sé si ustedes Tienen personas así Que son personas Que usted lo siente Como parte de usted Que usted siente Que es como Sangre de su sangre Carne de su carne Aunque no sea su familia De sangre Pero usted lo tiene así Como una hermana Bueno, esa es mi amiga Así Mi amiga y yo Estábamos planificando Un viaje Familia Nosotras dos Así Nosotras dos Solas E irnos por una semana De vacaciones Para La hermosa Cuba Yo nunca He estado en Cuba Familia Pero si siempre Nosotras dos Desde que yo vivía Allí en Dominicana Decíamos Vamos a ir Vamos a ir Hayamos planificado Desde el año pasado Familia Están esos planes De nosotras Querer ir A Cuba En fin Nosotros teníamos Hasta los billetes Comprados Ustedes saben Que vino el problema Del virus Y no se podía Entrar Ni salir Para Cuba Las personas Que son de Cuba Me pueden dar La razón Después Salí yo Con mi bendición Emma Y ahí Entonces No se iba a poder Pero De todas formas La misma aerolínea Dijo que no se podía Usar Porque no se podía Viajar Hacia Cuba En fin Como ustedes saben Cuba Hace No hace mucho Que abrió la frontera Para ir de Dominicana Para Cuba Porque hace unos meses Atrás No se podía ir De mi país A Cuba Me imagino que eran De todos los países Pero no No se bien Les puedo decir De mi país Dominicana En fin Habíamos planificado Ir La Habíamos más o menos Planificado Para este mes Porque ya Yo había cuadrado Con mi hermana Que muchos de ustedes Conocen Que iba a tener Y mi hermana Iba a venir Para acá A quedarse Porque yo solo iba A ir Nosotras dos Por una semana Era nada más Para allá En fin Mi hermana iba a venir Y se iba a quedar Con mis bendiciones Aquí en la casa Dándome una mano Para eso Que no había problema Yo tenía ya Mi mundo planificado Y cuadrado Familia En fin Estábamos hablando Mi amiga y yo Mi amor Saludos Patires De aquí Mi hermosa Diana Estamos hablando Mi amiga y yo Para nosotros Ir La otra semana Que pasó O la semana pasada Para irnos En fin Se llamó La otra semana De arriba Full Family Ustedes saben Lo que es Full La aerolínea Full Que no había puesto Para nosotras Poder ir para allá Que tenían Todo lleno Ella siguió Ella sigue llamando No marian No marian No marian No hay No tienen Tienen Poso Están full Están llenos Es decir Que ese viaje No se va a poder Realizar En fin Que a mi me ha dado Muchas cositas Como ella Porque prácticamente Primero Lo del bicho Más también Mi embarazo De todas formas No me voy a poder ir Aunque no hubiese estado El bicho Entonces Cuando ahora Yo más o menos Si puedo Que mi hermana Me dijo Que no había ningún problema Ella venía a darme Una mano Entonces No encontré No hay No hay culpa Para nosotras En fin Yo de poder ir Solo puedo ir Podía ir La semana Que pasó De arriba O la semana pasada Porque ya de aquí en adelante No puedo No puedo Ya en estos días A mi se me complica Vamos por el Con David Con Emma Que mi hermana Las semanas que podía venir Las semanas que pasaron En estos días Por ahora No puede Porque mi hermana Tiene sus compromisos Allá en Tenerife Entonces Como 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 me puedo hacer En fin Yo le dije a mi amiga Diana No te preocupes Yo sé que Esto es un viaje Que hemos estado planificando Muchísimo Están los billetes Comprados Familia y todo De las dos Desde hace Muchos meses Yo le dije No te preocupes Si Yo no puedo ir Vete Tú Porque no se puede Ser egoísta Yo no soy egoísta Familia Yo no voy a estar Troncándole Troncando 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 El viaje Porque yo quiero ir Obligatoriamente Le dije Vete tú Disfruta Hay un billeto Hay un billeto Que se va a quedar Ahí Bueno Luego veremos No sé Si la aerolínea Reembolsa El dinero Se puede cambiar No sé Para otra fe No sé No sé Porque yo No sabía En fin En fin Porque la que está Haciendo Esa gestión Es mi amiga Desde ella Desde Dominicana No yo Desde aquí Desde Italia En fin Le dije Vaya Si usted Goce Disfrute Yo no soy egoísta Ya Vendrán Otros momentos Otras ocasiones Donde Nosotras dos Podremos Hacer un viaje Juntas Así que Váyase Que ya después Veremos Para Si vamos allá De nuevo O si vamos A otro lugar O no sé En fin Yo tenía Mucha emoción Familia Mucha emoción Y mucha ilusión Yo no sé Si ustedes Me entienden Como ustedes Tienen tanta ilusión Con algo Que ustedes ven Como que esos planes Se le barajan Uno Se pone como Medio tristongo Al menos Yo me pongo tristongo Porque yo tenía Mi mundo hecho Familia En mi cabeza Que voy para allá Conocer A disfrutar Y esas cositas En fin Me he pasado Como estos días Porque no solo Hay que decir Tengo unos cuantos días Así como media Como media Media así Saben Porque tenía Mucha ilusión Familia De conocer Cuba Yo escucho Tantas cosas lindas Y veo tantas cosas Aquí mismo Tengo muchas Colegas Muchas hermosas Que son de allá De Cuba Y yo Que han ido allá Y yo veo Esas fotos Y yo me quedo Dios Yo me quiero pasar Por la pantalla Para ir Para poder ir Pero en fin Lamentablemente Ahora Ahora no se va a poder No se va a poder Le tenía la sorpresa A ustedes Era desde allá Yo dije Bueno yo no voy a decir Nada Yo me voy a decir Sorpresa Y la familia Se va a dar cuenta Mi amor Cuando yo poste Una foto No sé Una cosa así En la comunidad Y yo me voy a ir Y yo me voy a ir ¿Verdad? 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 Le plazca O quiera Yo iré Mientras tanto Me conformaré Viendo los videos De mis preciosas Que ponen por acá Las fotos Hasta que yo pueda ir Yo misma En carne propia Ir a vivir Mi experiencia Así ha quedado La torta salada Esto tiene un olor Rico, rico, rico Se bruza Ahora la dejo ahí Que se refriegue Que se enfríe Entonces ya luego Le estaré sacando Y darle su respectivo pedazo A mi amado esposo ¡Gracias!